muy buenas y bienvenidas mis personitas de youtube a otro nuevo gameplay y esta vez es un juego de pokemon pero no es cualquier pokemon como lo ven en pantalla es edición PewDiePie osea PewDiePie de una de alguna manera jodio el juego para que uno lo probara y viera que tal si no entienden la traduccion se los voy a poner en un pequeño texto para que lo puedan entender ustedes saben asi que vamos a comenzar no no quiero información vete a la mierda ay maldito PewDiePie como diablo la celeste pero nada vamos a intentar a ver WTF muy bien vamos a elegir el nombre denme un momento muy bien ya tenemos el nombre si vamos ok si 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 ya muy bien al parecer estoy aqui y este es mi rival aqui oh es PewDiePie Eh yo PewDiePie bro fest ya a ver si por ahi deja ver por adonde me voy por aqui esto es marihuana dios mío PewDiePie enserio ok no voy a preguntar ni a ver nada de eso vamos a buscar mi pokemon a ver qué tal gracias wow se ahorró toda la conversación no yo no quiero a Bulbasaur me voy con este qué no exacto este es el que yo quiero le voy a poner en honor que PewDiePie lo hizo le voy a poner este le voy a poner este nombre así que muy bien a mí no me interesa eso así que vámonos de aquí y este tipo pescando aquí él está orinando en el agua dios mío pero miren esa caña de pescar papu este tipo yo creo que se fumó mucha marihuana oh dios se parece a Timo cuando se muere en el League of Legends dios mío a ver aquí una hierba deja ver que me saldrá aquí a ver tu puta madre mire esa mierda o sea mírala mírenla cuando vino se toca iba pokemon a utilizar la carta de fusión mire esa porquería ahora he creado a un monstruo de duelo sin igual con una fuerza de ataque tan grande que ningún monstruo podrá contraer he creado al gran entonces miren 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 ¿qué al llegar misinformation ya? es lógic WOW y hasta me quito 40 dinero un pokemon dios mio Sí, muchas gracias Ok, ya, muchas gracias Vámonos de aquí A ver qué tal, a ver qué puedo hacer Está en la zona Safari No me interesa irme por aquí Ah, por aquí arriba me puedo ir Ok, muy bien, muy bien Bueno, aquí hay un entrenador Pokémon A ver si puedo pelear con él Ahora es Ben que se llama PewDiePie, eso fue para joderme, ¿verdad? No, GG Yo no puedo Miren, miren ese daño Bye, bye Ay, maldita sea Sí, sí, bla, 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 bla Ok, ya, vámonos Déjame ver si puedo intentar evitar este tipo Sí, no, ya eso es GG Déjame ver, ¿puedo? Oh, sí, sí puedo A ver, me da miedo irme no en la grasa A ver Sí, sí, vamos a explorar esta casa un poco No lo voy a hacer tan largo el juego Déjame ver Cunt Cunt Ok, está bien No, esos son ¿Qué es esto? Oh, sí, encontramos al Apricorn Vamos a que este hombre Me lo convierta todo en una pila de mierda Sí, sí Sí Thank you Diablos, a esperar hasta mañana Jódate, nanana Déjame ver si puedo avanzar más Sin que me maten Si no GG A ver Este es el primer gimnasio tan rápido Wow No quiero entrar ahí Porque es que después me van a joder Déjame intentar entrar en esta cueva Una cueva de hielo No, mejor no No, parece que aquí no es Por favor, que sea un Pokémon que yo le pueda ganar Por favor GG GG What the fuck Esa mierda me mata de los golpes a mí Ok GG Por favor Esto se llama sufrimiento Pokémon O sea Y me mató Sí Mi pena Está inconsciente Ok Voy a dar un pequeño último intento Voy a dar un pequeño último intento Si no Ya Al carajo PewDiePie No sé cómo pasaste esta Pokémon Si quieren saber dónde descargar el juego Señores Se lo voy a dejar el link aquí abajo en la descripción Puta madre Y ahora me cambiaron a un Pikachu O sea Yo no entiendo Díganme ¿Desde cuándo yo tengo un Pikachu? A ver Espérense Yo no entiendo O sea ¿Qué diablo? Dime O sea Miren chicos Yo lo voy a dar hasta aquí Porque es que esta Pokémon Está medio confusa Si quieren que haga una serie de esto Por favor Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Si es la primera vez que ves uno de mis videos Por favor Dale like a mi página de Facebook Y suscríbete si te gustó Y Quisiera mandarle un pequeño saludo a Matsuda Tessa Helen Y Nico Y mis personitas Muchas gracias por haberse suscrito a mi canal Espero que les haya gustado el video también Si lo ven completo Porque les mando un buen saludo a todos ustedes Por apoyarme Y Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!